después de tres días de pruebas ensayo y error esta es una primera versión de boy linux en el compact cq45 hoy viernes viernes de escritorio primera versión de boy linux lentamente tengo un disco duro ya no es un disco duro de estado sólido es un disco duro mecánico 500 gigas disco duro mecánico ahí aparece el login pero en algún momento va a arrancar el display manager ok ahí está el display manager vamos a cambiarle el la exposición hay mejor ok entonces tenemos el usuario y el password y aquí arriba tenemos plasma con weyland o plasma con x 11 vamos a arrancar plasma con weyland y enter y ahí está arrancando el entorno de escritorio plasma plasma hecho por cade y aquí tenemos aquí en sistema instale a la crítica y vamos a dar un neofetch tengo boy linux x 8664 en el compact cq45 con un kernel 6.6.30 raya 1 y ya tenemos plasma versión 6.0.4 el terminal que estoy usando es alacrity un free menos h dice que se están usando ahora neofetch decía 481 megas y ahora free menos h dice 701 megas df menos h tenemos instalados 719 paquetes primera prueba aunque únicamente instale la versión mínima de plasma plasma desktop nada más observen que no hay absolutamente nada instale gparted para probar que funcione que funcionara gparted y me pidiera aquí el password ahí debería abrirse gparted ahí está abriendo gparted funcionando instale únicamente alacrity gparted xcer y nada más una versión completamente mínima de plasma del entorno de escritorio plasma está incluso en inglés pero bueno vamos a dejar aquí el historial por si a alguien le interesa de nuevo history unless lo mínimo que he instalado instalé al comienzo x over g y x ter estas fueron las primeras que instalé luego instalaba de bus polkit negro manager luego términos font para aumentarle el tamaño de la letra luego activado algunos servicios activando servicios luego instalé plasma de esto me dio un error así que cambié los mirrors instalé x mirror cambié los mirrors tenía un mirror de eeuu lo cambié por un mirror de europa y ya volví a dar este creo que lo di uno y dos estos dos están en desorden este lo debía haber dado aquí después del x mirror ah no si aquí está después de cambiar el mirror estado doy de nuevo instalo plasma de esto luego reinicio y ya funciona instalo al aclity nada más instalo neofetch instalo gparted y eso es todo 40 comandos una configuración básica de boi linux boi linux en el compact cq45 configuración mínima kernel 6.6 kde plasma 6.04 y aquí apagamos exit shutdown ahora en inglés intenté con un entorno con un gestor de ventanas intenté con sway y con dwm pero la configuración ha sido bastante complicada sobre todo por los permisos no puedo abrir o gparted o no puedo abrir waybar o algunas cosas en fin seguiré probando no puedo no puedo abrir no puedo abrir